Cada noche mi vida es para ti Con juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual A la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Y sueño con gran pasión Que vives para mí Como yo vivo, niña, por ti La, 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 y la, y la, y la Cada noche mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma Tu frialdad Y sueño con gran pasión Que vives para mí Como yo vivo, niña, por ti La, 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 i, la, i, la, i, la, i, eh Yo vivo, económico Que vives para mí